Y después las declaraciones de una persona a quien no conozco y que no tuve la posibilidad de hablar en presencia, no me modifica mi manera de ser, porque si me tengo que llegar a guiar por cada una de las declaraciones que hace cada uno, no podría tomar decisiones certeras. Las cosas que tuve que hablar las hablé con Robert en persona, las hablé con el plantel, también lo dije creo que en la conferencia pasada, no es momento de hablar del mercado, no es momento de hablar del mercado porque River es muy grande y primero hay que ganar el título, primero hay que ganar, darle buena finalización al torneo, hay que ganar y también hay que clasificar por la Copa. Después se verá, lamentablemente el formato del fútbol argentino que no es paralelo a otros mercados hace que muchos representantes se confundan en el momento y eso quizás hace que también se confundan los jugadores, pero vuelvo a repetir, creo que tuve que hablar con Robert, lo hablé en presencia, hoy se entrenó, hoy estuvo en el vestuario y va a seguir siendo un jugador importante para nosotros, que lo venía haciendo muy bien.